Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver eso! ¡Vamos a ver eso! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el video en el vídeo? Sí, es el vídeo en el vídeo. ¿Puedo ser una bio? No, no, no. No, 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 no. ¿En serio? ¿A quién puede ser? Sí, sí. ¿A quién puede ser? ¿Qué te halla? y 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 para que no se detenemos por eso. Cómo que se lo haya llevado a la cuesta, si necesitaré de manejar en la cuesta, si necesitas de manejar la cuesta. De acuerdo a la cuesta, no hay lo que hay. Y la motores de insurance, eso es lo que pularon al resto, es lo que es pilió. Si no se lo hacía, la motores de la cuesta, entonces es lo que se me da la persona. La que la cuesta de la cuesta y la renta de la insurance es 5,000 pesos yun es justo yun es justo yun es justo ¡Suscríbete! 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 O kami po yung narito na sa aming bahay Mula po doon sa aming kinuna ng sasakyan na eh 65 kilometers 65 kilometers Pero para po hindi nabawasan ang gasolina O full pa rin 2 horas O kasama po naman sa dalawang oras yung pagkain